Luego de tomarse unos días de vacaciones, Fede Vigevani regresó a su casa. En ella encontró algo muy extraño. El túnel estaba roto y los payasos han regresado. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Lamentablemente pasó lo que todos estábamos esperando. Lamentablemente el túnel de Fede Vigevani fue abierto nuevamente. Y la pregunta ahora es simple. ¿Los payasos de la Deep Web regresarán? ¿Los payasos de la Deep Web vendrán a lastimar a los cazamisterios? Quedate tranquilo porque en este video a continuación te voy a contar toda la verdad. Pero antes de comenzar tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Fede Vigevani se fue de vacaciones por unos días y en esos días el túnel fue abierto nuevamente. Con esta foto, con esta portada nos sorprendió Fede a Vigevani a todos nosotros esta noche. A ver, en este canal, en los últimos días ya veníamos hablando de esto. En este canal yo mismo se los anticipé que esto iba a pasar. Obviamente no se los podía confirmar porque yo no vivo en la casa de Fede Vigevani. Pero era muy probable. Así que amigos, vamos a empezar. Vamos a analizar el nuevo video que publicó Fede y vamos a analizar por qué pasó esto con el túnel. Comencemos, a ver. Hicimos el sotano. ¿Quién viene el sotano? Quiero así, como... Si hay algo, nos dormimos todos juntos abrazaditos. No te imaginas que de algo me muero. A ver, todo parecía gracioso hasta este momento. Todo parecía gracioso. Fede volvió de sus vacaciones e invitó a sus vecinos a la casa porque Guyan y Parcerito todavía no regresaron a México. Estaban jugando y de repente... ¿Pasame la interna? No. Muchas gracias, amigo. De nada, pana. Es pana Miguel. A ver. Hola. ¿Eh? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La c... ¡Qué madre! No, por la pierna. ¿Qué? Está roto el c... No, mami. Está roto, está roto, está roto. No te crean nada, güey. Te lo juro, mira. No, amigos. Es que era tan obvio que esto iba a pasar. Es que era tan obvio. Además, hace unos días vimos el video de Gian Lucas en el cual se escuchó un golpe muy fuerte en el túnel. Después apareció la puerta abierta, esa puerta que tiene candado. Entonces, todos nosotros estábamos convencidos de que esto iba a pasar. No, está roto. ¿No le dijiste a la área que hiciera? No. ¿Tú sozotan? Están nomando a este año. Pero destruido. ¿Tú sozotan? ¡Vamos! Miren, amigos. Miren. Ahí estaba la pared de ladrillos que los chicos hicieron para tapar esa entrada del túnel. Claramente. Ahí se ve. Está todo roto. No, no, no. ¿Vamos? ¿Tú no te vas a la cosa bien? No, no. Tienes una broma. Tienes una broma. Marca a Levan o alguien. O sea, a veces no están haciendo una broma, wey. No, no, no. No, no, son los ladrillos. Son los ladrillos todos destruidos, amigos. Miren eso. Miren eso. Y pensar que un par de veces lo decíamos como en chiste. ¿Se imaginan que en algún momento pase eso? De que entren a revisar el túnel y vean todo roto. Y sí, amigos. El momento ha llegado. Está cerrada la puerta que abre la... Sí, boludo. Está cerrada. No, ya no quiero ir a la... Sí, güey. No me quiero ir a la... Te vas con nosotros, güey, pero... Nosotros no mames. Es un f*** libro, güey. No pudo querer. ¿Ya le marcaste a Iván? No lo pudo querer. En serio. La única persona que tienen allá de mi casa es Bum. Chicos, ¿me escuchan? A ver, videollamada. Ahí está el túnel roto de la casa. Te lo prometo, mirá. A ver si agarra la señal. Ya no voy, güey. No sé qué. Ah, claro. Los chicos están cada uno en un lugar diferente. Ahí lo podemos ver. Arenovitz parece que está como... Como en un estadio, ¿verdad? A ver. Ten en el flash, ten en el flash. ¿Me ve ahí? ¿Probamá o qué? Te lo prometo que no, boludo. Mirá. Ah, no se ve, güey. A ver. Ah, ahora... Pero ya entraste, güey. No, boludo, no entré. ¿Qué tal si se cajeron dos ladrillos y ya? No, no, no. No, güey. Se está derrumbando. Se está derrumbando, está mal. Escúchame una cosa. Maybe se puede arreglar. ¿Piensas que Bum puedo haber bromeado con eso? Yo me voy a enojar muchísimo si hizo eso, te juro. A ver. Sabemos que Iván también fue a Argentina y a Uruguay junto a Fede. Estuvo de viaje con él. Claramente los demás chicos se quedaron en México, es lo que suponemos. Y Fede está aclarando que el único que tenía las llaves de su casa era Bum. ¿Qué hacemos, boludo? Estoy muy preocupado. O sea, no sé qué hacer, estoy solo estos días. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter ahí? No sé, yo qué sé. Es que nadie quiere entrar, no quiero entrar solo. ¿Ah, vos quieres entrar? Yo quiero entrar. Yo entro contigo, güey. Pero entendés que... Me hace que ahí nadie entro, hijo de p***. O sea, ¿entendés eso, no? Yo sé, güey. Ahora le mando un video y fotos para que lo vean. Y vos no me atiende, güey. ¿Puedes creer? No, güey, pero debe estar ocupado. Pero no, no. O sea, este güey no va a hacer nada. No, ni creo que algún capaz de jugar con eso. O sea, eso sí. No, los amigos. Bueno, ahora le mando videos y fotos, ¿va? Aquí estamos pendientes de cualquier cosa. Dale. Sí, vamos. Vamos. Amigos, esto es terrible. Además, recuerden algo muy importante. Carlitos estuvo junto a Guián cuando se escuchó ese ruido muy fuerte en el sótano y cuando encontraron la puerta abierta. Carlitos fue testigo de todo eso. Y ahora es valiente junto a Yankee y parece que lo van a acompañar a Fede. Tienen que entrar. Tienen que entrar a revisar. Tienen que entrar a ver. ¿Quién ir o no? No, yo no quiero entrar. Es que en serio, puede haber que hay alguien ahí. Bueno, Juanura no quiere entrar. Yankee sí y Carlitos sí. O sea, ¿saben lo que me preocupa a mí? ¿Qué? Es que yo me fui y lo publiqué en redes. Que yo no estaba acá. Y justo pasa, o sea, desde que lo tapamos hasta que me fui, estuve acá en Acacia y nunca pasó nada. Te digo que cuando yo vine escuché un chingo de ruidos, güey. Pero neto, un p***. Los ruidos como de que, bolasos, güey, pisadas, o sea, no sé, güey. Cuando grabé el video con Yan, de que te hicimos la broma de las tumbas, se ve en el video, claro, güey. Estábamos ahí y se escuchó un golpe en la puerta. En la puerta, no en el ladrillo. En la puerta. Ahí está. Ahí lo dijo Carlitos. Cuando grabó el video con Yan, se escuchó un ruido muy fuerte en la puerta. A ver. Está cerrado, ¿verdad? Sí. ¿Con el candado y todo? Max. No quiso entrar, güey. Le da miedo. Vamos tú y yo, güey. Ya sé. Yo creo que hay que entrar, güey. Sí, güey. ¿Qué tal si hay algo? Si hay una carta, güey. Sí, güey. O tal vez se puede rescatar el túnel. Pero soy consciente que si yo la puerta de Yan está adentro. No. Vamos a la p***. Corremos. Vamos. Está como trabada la puerta. Qué. No, no, no. Qué. Qué. Qué güey. What the f***. No. Escribieron la pared. No, no, no. Volveremos. No, amigos. No solamente que rompieron la entrada del túnel, sino que también se tomaron el tiempo de escribir la pared. No, güey. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. No, no, no. Espera. 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 No, no, no. No, no, no. No puede ser. No puede ser. ¿Estás bien tú? Espera. No puede ser. ¿Hay alguien nuevo, verdad? Por ahí está todo bien. No puede ser. No, pasa, 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 tío. Tenejo de mí. Vaya para allá. Güey, güey, Max. No puede ser. Venga, ven esto, güey. Pero, corriendo, güey. A ver el túnel. ¿Qué? No puede ser. Cuarta, cuarta, amigo. No puede, no. Vaya, anda para allá, anda para allá. Anda para allá en 7, te estoy diciendo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Cuando pensamos que todo esto se había terminado, cuando pensamos que el túnel ya quedaba cerrado y que no íbamos a ver más videos de este estilo, pasó, amigos. Pasó y el túnel está abierto de nuevo. No puede ser. Cierra el de hoy. ¿Qué p*** de la p*** de tu madre? Volveremos. No puede ser. Cierra la p***, cabrón. No puede ser. Vamos a la p*** de la p***. No puede ser. No puede ser. ¡Cállate aquí! ¿Qué p*** de la p*** de tu madre? ¿Qué p*** de la p*** de tu madre? Bueno, a ver. Recordemos que los chicos, Febe y Ghebani, junto a los Caza Misterios, se pudieron escapar del sitio abandonado. Y no dejaron que los payasos de la Deep Web terminen con su trabajo. ¿Su trabajo cuál era? Unirlos a su secta. Y está claro el mensaje. Volveremos. Atención. No, no estoy. No estoy. ¿No es una broma? Te lo prometo por lo que sea que no, la c***, madre que j***, ¿cómo voy a hacer una broma yo de esto? ¿Entendés que había una cosa escrita, volveremos abajo? No, no, me quiero morir. ¿Quién es Marcos? No puedo, a Ian. Boludo, está el túnel roto de la casa. No te creo. Te lo prometo. Y hay una palabra, y está escrito, volveremos en la pared con rojo, ¿podés creer? Esto lo hizo una j***. No, bro, mira, vení. ¿Cómo que está roto de sube? Bludo, mira. A ver, es que Ian escuchó los ruidos. Está roto, mira, mira allá. No, 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 no me estás j*** con eso. Te lo prometo que no. ¿Ves ahí? Qué increíble. Te estoy viendo, mira, te estoy viendo. ¿Qué onda, la c***, la madre? ¿Qué mierda vamos a tener? Me quiero morir, boludo. No, vamos a ir ahora. Nos tenemos que ir a la mierda de acá. En 7, digo. O sea, ya es muy preocupante esto. Demasiado preocupante. ¿Y si se metieron y pusieron algo esquivo? ¿Dejaron algo esquivo de cámara? No, no voy a hacer eso, por favor. No voy a hacer. A ver, es que Fede se fue por muchos días de vacaciones. Estuvo algunos días en Argentina, otros días en Uruguay. Se fue por muchos días. En tan solo un par de horas rompieron la entrada del túnel y escribieron eso en la pared. Imagínense todo lo que pueden haber hecho los payasos en todos esos días. Pueden haber entrado a la casa de Fede. Pueden haber dejado cosas escondidas. Micrófonos, cámaras ocultas. Vaya a saber qué. Es una posibilidad. No, es que si está el candado puesto bien, no hay forma. Y si está en las rejas de la ventana bien, no hay forma. Aparte, se ha gastado toda la casa, ¿no? Pero, ¿entendés qué pasa eso justo cuando nos vamos de viaje? No, eso está muy pesado. Nos tienen recontrolados mal, boludo. No puede ser que nos vamos a ver los returos. Sí, amigo. Eso también está bien preocupante. Te tienen atención, mucha atención. No sé qué hacer. No es broma de nadie. No, no, sabés que la única persona que pienso que quizás va a ser una broma es BOOM. Pero llamé a los chicos y dicen que no hay forma. No me contestó porque creo que están en un curso de algo. No, pero creo, amigo, que igual alguien de los chicos nos da una broma con eso. Cuando nos manden la pasada, vamos a ver. No, por eso es imposible. Es imposible. No sé si voy a ponerle más protección en la puerta, no sé qué hacer. Y no hay forma, amigo, que te vayas de ahí ahora por unos días. A ver qué hacemos. Sí, güey, te podés ir a nuestra casa. No te podés quedar ahí solo, boludo. No te podés quedar ahí solo. Es peligroso que te quedes ahí, en serio, Fede. O sea, no podés ir a la casa de alguno de los chicos por estos días. Sí, güey, quedate con nosotros. Hasta ver qué hacemos. No sé, no sé, me quiero matar, te juro. Fede, Fede, usted es un chabón. Bueno, ahora te mando un video y fotos para que lo veas bien. Bueno, ahora, amigo, cuídate. No seas boludo, en serio. Cuídense. Sí. Amigo, no lo puedo creer. Estoy shockeado. No lo puedo creer, boludo. Es verdad que es prácticamente imposible que alguien de los chicos esté haciendo una broma como esta. Porque la pasaron muy mal con este tema y porque nadie va a romper la entrada del túnel, nadie va a romper los ladrillos para hacer una broma. Porque sabe que haciendo eso estaría exponiendo a todos los demás. Entonces, claramente, una broma no es. ¿Y saben lo peor de todo esto? Que cuando estamos en Argentina con Parce, Jan y Iván, muchos días nos cuestionábamos si algo estaba pasando en la casa. Pero como que lo hablábamos con presentimiento, como si supiéramos que algo estaba pasando. Es increíble. ¿Qué hacen? ¿Nos vamos o nos quedamos acá? No sé, güey. Yo digo que nos quedemos. Lo peor es que le dije a los chicos que vengan y no pueden. ¿Podés quedar? ¿O nos vamos a la casa de ustedes y nos quedamos acá? Yo digo que nos quedamos aquí. Ya estoy cansado y yo no siento que pase mucho. O sea, es que en sí no puede pasar nada porque está trancado y por alguna razón no hicieron. Tienes cámaras, güey. Está todo cerrado. Aparte, si hacen algo se escucha. Entonces nos levantamos en p*** y se puede hacer. Chicos, de verdad no lo puedo creer. Es increíble. Bueno, es verdad que está puesto el candado. Es verdad también que hay una reja en la ventana. Es difícil de que puedan salir de ese lugar. Capaz solamente accedieron a la parte del sótano en donde escribieron. Volveremos y nada más. Capaz en ningún momento entraron a la casa de Fede y puedan entrar a la casa de Fede. Bueno, seguramente mañana vengan los chicos, Oscar, Boom, Marinovitz y vamos a ver qué carajos hacemos. No puede ser que venga de Argentina y me pase esto mío, boludo. Bueno chicos, nada, me despido. Por favor, ayudenme con un like a este video y suscríbanse. Nos vemos en dos días con un nuevo video. Muy bien, y ahí termina el video de esta manera. Bueno amigos, la verdad que esto es muy reciente. Es una información muy fuerte. Vamos a tener mucho para analizar en los próximos días. Pero la respuesta es clara. Volveremos. Los payasos de la Deep Web van a regresar en cualquier momento. Y espero que Fede esté preparado. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.